Muy buenas tardes, tengan todos los acá presentes. Bienvenidos. Mi nombre es Gloria Muñoz y soy de la Unidad Ambiental de la Municipalidad de la Unión y en esta ocasión estamos dando seguimiento a un taller previo que ya se había brindado a la comunidad como parte de la capacitación comunal que brindamos desde la Unidad Ambiental. Es sobre jardinería y huertos caseros. Las personas que no pudieron estar presentes en el primer taller no hay ningún inconveniente. Pueden luego revisar los vídeos que nosotros colgamos en el canal de YouTube de la Unidad Ambiental. Entonces ahí podrán observar la primera parte. Bueno, pues posiblemente esto es parte continuidad, pero no hay ningún inconveniente. Aquí Don Henry y María Fernanda van a explicar de la mejor manera para todo tipo de personas aunque no hayan recibido la primera capacitación. Antes que nada quisiera agradecer al proyecto Paisajes Productivos que es liderado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los cuales nos brindan la colaboración con el link de Zoom aparte de otras gestiones que tienen que ver con los proyectos que estamos desarrollando en conjunto dentro del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar. A continuación les presento a Henry Retano, él es agrónomo y a María Fernanda Sánchez que ella es estudiante de agronomía pero que con con mucho conocimiento de ambos nos facilitan estas capacitaciones para la comunidad de la Unión. Estamos grabando la sesión y también se va a colgar en el canal de YouTube. Van a poder también acceder a la presentación si así lo quisieran y vamos a tener esta parte, bueno hay como dos TATs, hay uno que es como para preguntas y respuestas, entonces ahí pueden hacer sus preguntas, también pueden observar las preguntas anteriores por aquello de que ya alguien haya preguntado la misma duda que usted tenga, que también tenemos el TAT para interactuar entre las personas y este luego de la sesión este también vamos a estar presentando unos videos, entonces sin más le doy el pase a don Henry y a María Fernanda. Gracias, doña Gloria. Buenas tardes tengan todos un agradecimiento a todos ustedes que están haciendo el esfuerzo por acompañarnos esta tarde del día de hoy. Lo primero, lo primero, felicitaciones a todos los costarricenses y centroamericanos que nos siguen en estos 199 años de independencia. Este es el segundo módulo que vamos a dar con relación al taller de jardinería y huertos caseros. Yo siempre he dicho que a los que nos gusta cultivar plantas, sea para jardinería o sea para huertos caseros o agricultura, esto es como crear, desarrollar un muchachito, desarrollar una muchacha. En el seminario anterior, en el módulo anterior, aprendimos nosotros las cosas más elementales. Es como cuando nosotros tenemos un bebé que hay que cuidarlo, que hay que nutrirlo, hay que llevarlo por buena senda. En ese sentido, aprendimos de qué es un suelo, qué es un sustrato, sustrato, la acidez, cómo corregir la acidez de un determinado suelo, de un determinado sustrato, los nutrientes, qué eran macronutrientes, qué eran micronutrientes, cómo leer un fertilizante de los comerciales que venden en un supermercado o en una venta de químicos, qué significa el primer número, el segundo, el tercer número, cómo montar un programa de fertilización. Aprendimos a desarrollar lactobacilos para mejorar nuestros suelos, para mejorar nuestro compost. Aprendimos a extraerles los nutrientes por el método de osmosis a los vegetales para poderlos utilizar como nutrientes para nuestras plantas de una manera muy barata, muy fácil, muy económica y muy productiva y duradera, ¿verdad? Sobre todo. La continuidad que vamos a dar hoy con relación al taller este de jardinería y huertos caseros, como dije anteriormente, se compone de tres módulos, el que ya dimos anteriormente, el que vamos a dar hoy y el que daremos a posterioridad. El de hoy tiene que ver, pues imagínense que ya el muchachito, la muchachita crece y entonces tenemos que saber de su método de reproducción para llevarlo su propio en roma. Y el tercer módulo que estaríamos dando en aproximadamente un mes, dependiendo de la agenda de la municipalidad. Ese es el cuido como tal de las plantas. En ese tercer módulo vamos a aprender a realizar nuestros insecticidas, vamos a aprender a realizar nuestros fungicidas, herbicidas que podemos hacer de manera casera de una forma muy práctica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como el título lo dice, es jardinería y normalmente la jardinería está enfocada en casas y huertos caseros, que ya solo el nombre lo dice huertos caseros. Y aquí no estamos satanizando, perdón, a los agroquímicos, pero agroquímicos con hogares no se llevan. Aquí hay algunos amigos míos que están participando, me agrada mucho la participación, creo que vi a Guillermo Solano, que es una autoría de Orquídeas y Eduardo Conejo. Y ellos a menudo a mí me hacen preguntas y yo en la medida de lo posible, cuando se trata de agroquímicos, conste, no es que me llevo mal con los agroquímicos, es una herramienta importantísima, pero los agroquímicos no son los problemas. Entonces, al gran agradecimiento a la Municipalidad del Cantón de la Unión, representados a la figura de doña Gloria, doña Laura Thompson, y a mi compañera María Fernanda de la Universidad Estatal de la Distancia, un agradecimiento a ella y por todos ustedes, como les dije hace un momento, que están sacando el tiempo. Vamos a tener dos sesiones de preguntas o de comentarios. Ambas sesiones se van a dar al final del primer video y al final del segundo y tercer video, ya casi que terminando la charla, para hacerlo de una manera más elocuente. Para iniciar el módulo del día de hoy, que tiene que ver con lo de las preguntas de María Fernanda, que nos ayude con algunos conceptos teóricos, que después vamos a repasar con la práctica y que ustedes se van a dar cuenta de lo importante que es tener toda esa terminología para poder nosotros llevar a cabo un, ¿cómo es que se llama?, un adecuado sistema de reproducción. Así es que, María Fernanda, si me haces el favor, me haces un poquito la garganta y me preparo. Bueno, buenas tardes. Espero todos se encuentren muy bien y que les sirva bastante este nuevo taller. Ok, vamos a hablar de lo que es la planta. Recordemos que la planta también es un ser vivo que pertenece al reino vegetal. Va a crecer en lo que son suelos o sustratos. Como todo ser vivo sabemos que se tiene que alimentar, entonces ahí es donde la planta obtiene sus sales minerales de dicho suelo. También recordemos que del aire obtienen el dióxido de carbón. Recordemos que la planta es un ser autótrofo. ¿Qué quiere decir autótrofo? Que van a producir su propio alimento por medio de la fotosíntesis que se va a dar en sus hojas. También, bueno, tenemos las partes de la planta, que bueno, tenemos la raíz que va a absorber sus nutrientes y agua. Tenemos lo que es el cuello, que va a crecer opuesto a la raíz. Tenemos esta parte que es el tallo, que es lo que va... ...donde ellos realmente se alimentan. Tenemos la flor, que es el órgano reproductor sexual. Y el fruto, que es un envoltorio de la semilla, producto de la fecundación. La flor está formada por sépalos, pétalos, por estambres y un pistilo. Pero normalmente nosotros a veces agarramos una flor y confundimos y creemos que todos son pétalos. Pues no, ahorita más adelante se les va a mostrar un poquitito. Pero para que estén más o menos conscientes que hay pétalos, sépalos, un estambres y un pistilo. Y tenemos lo que es el tallo, que normalmente, bueno, es el tronco, ¿verdad? Tenemos lo que constituye el phloema, silema y el cambio. Esos son conceptos muy generales porque si nos vamos más profundo, bueno, tenemos phloema secundario, primario, terciario. Tenemos el silema, el cambio y todo anteriormente. Entonces, esos son conceptos muy generales que son como los que nos importa conocer un poquito. Entonces, el phloema va a ser un tejido conductor encargado de transporte de nutrientes orgánicos e inorgánicos, normalmente los azúcares. También están producidas en la parte aérea, fotosintética, recordemos sus hojas, y van hacia las partes donde no se produce la fotosíntesis, quiere decir la corteza. También tenemos lo que es el silema, que es un tejido leñoso de las plantas, que es el que se va a encargar del transporte de minerales y agua de la raíz hacia las hojas. Y por último, tenemos lo que es el cambio, que entre el phloema y el silema se encuentra el cambio, que es un tejido encargado del desarrollo anual del silema y el phloema. Ahorita Henry les va a explicar, les va a mostrar cómo se puede clasificar sobre la flor. Gracias María Fernanda, con relación a eso que nos estaba diciendo María Fernanda, tenemos que tener presente, como les dije también en un inicio, nos vamos a concentrar mucho en los sistemas reproductivos de una planta. En cuanto a los sistemas reproductivos de la planta, básicamente son dos. El primer sistema reproductivo es lo que conocemos nosotros como una reproducción sexual. Es muy similar al tipo de reproducción que hay en los seres humanos, en donde participa un órgano masculino, participa un órgano femenino. El órgano masculino, representado por los estambres que producen el polen, son los que van a fecundar un órgano llamado pistilo, por donde va a ingresar el granulo de polen y va a llegar hasta el óvulo. Lo que en ese sentido sí se llama igual que en el sistema reproductor de las mujeres, se llama óvulo. Ese óvulo va a quedar fecundado, comienza a madurar y con posterioridad va a conformar la semilla y eventualmente el fruto. El fruto con sus formas, con sus diversas formas, con sus diversos olores y sabores, va a servir de medio de disgregación de esa planta con ayuda de los animales. Y tenemos el otro método de reproducción que ahí sí se diferencian las plantas de nosotros los que pertenecemos al reino animal. Ellos tienen otro sistema de reproducción que se conoce como el sistema de reproducción asexual. Es un sistema en donde no interviene la relación sexual, no interviene, por ejemplo, la polinización con ayuda de insectos, con ayuda de aves, con ayuda del viento, sino que las plantas desarrollan órganos con los cuales ellos por sí solos se pueden reproducir y perpetuar su especie. ¿Cuál es básicamente la diferencia entre una y otra? Que la reproducción sexual, al intervenir dos órganos, masculino y femenino, va a haber una variación. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener el primer, digamos, concepto claro. Y ahí es donde se dan las grandes diferencias y las grandes controversias, más bien es la palabra, de personas que a veces adquieren, por ejemplo, un fruto de aguacate, siembran su semilla y cinco, seis años después están extrañados. Uno, o por qué ese aguacate nunca produjo aguacates, o por qué ese aguacate produjo una calidad de aguacate que nada se parecía al fruto del cual obtuvo su semilla. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Lo que ocurrió ahí, obviamente, una polinización. Una polinización que venía de un órgano masculino que posiblemente era un árbol, posiblemente, ¿verdad? No lo estoy diciendo, ni lo estoy asegurando, de una calidad que no era la esperada. Y, obviamente, la flor que provenía de un aguacate que sí era de buena calidad, al darse esa mezcla, se da como lo mismo, mismo que ocurre con los seres humanos, lo mismo que ocurre con un perrito callejerito, ¿verdad? Que, ¿cuál es el producto? Producto, básicamente, ¿verdad? Porque en geolítica hay un montón de cosas. Pero, a grosso modo, es el 50% de lo que aporta la parte femenina y el 50% de lo que aporta la parte masculina. Y, entonces, en ese sentido, pues, ese aguacate, ese árbol de aguacate que nos esperamos nosotros 5, 6, 7 años, para ver si estaba produciendo, posiblemente, heredó de la parte femenina, que era un árbol muy malo, o de la parte masculina, que tal vez pudo haber sido un árbol malo, ¿verdad? O sea, en género no hay tal de que cuál aporta lo bueno y cuál aporta lo malo, es 50% y 50%. Son muchas las cosas que ocurren con la reproducción sexual. Perfectamente, ese árbol también de aguacate, para seguir poniendo el ejemplo del árbol de aguacate, perfectamente podía provenir del polen de un árbol de la zona de guanacate. Y, entonces, ese fruto que nosotros vimos en el mercado, que era muy sabroso, que era muy, 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 muy llamativo, pues, traía genes de árboles que se siembran allá por la zona de guanacate, la zona de orotina o de cualquier otra zona caliente, lo sembramos en una zona como entre ríos, y resulta que ese árbol nunca llegó a tener las características del árbol madre. Con relación a la reproducción asexual, que es la que más nos gusta a nosotros en el caso de jardinería, en el caso de, ¿cómo es que se llama?, de fruticultura, en el caso de huertos caseros, pues, hay muchos métodos que han desarrollado las plantas, dentro de esos están las estacas, están los rizomas, que son unas estructuras que están debajo del suelo, normalmente son como extensiones de la planta, pero con una coloración blancuzca. Están los estolones, lo que la gente normalmente llama vejucos, que son también extensiones, pero son aéreas, están, cuando ahora María Fernanda les habló del cuello de la planta, los estolones están del cuello de la planta hacia arriba, y los rizomas están del cuello de la planta hacia abajo. Están los bulbos, el mejor ejemplo son las cebollas, ¿verdad?, los arros, en el caso de las personas que les guste los lirios, que tiran unas cebolletas, esos son bulbos. Acodos, que ahorita nos vamos a concentrar con relación a lo de los acodos, y el injerto, que lo vamos a ver dentro de poquito con más detalle. Hásela, siguiente, por favor. Hásela, siguiente, por favor. Hago el paréntesis para hacer conciencia a todos. Este está considerado el animalito más importante para el ser humano. Se dice que si la abeja desaparece, en menos de un año desaparecemos nosotros, y desgraciadamente las abejas están desapareciendo. Cada uno de esos granulitos de polen que están viendo ustedes ahí, va a cumplir una función importantísima, que es fecundar un óvulo, y cada uno de esos óvulos se va a convertir en un fruto, en un grano de arroz, en un grano de frijol, en un embrión de aguacate, en un embrión, etcétera, etcétera, etcétera. Son millones de millones de millones de gránulos de polen, que ellos van a ir de planta en planta, transmitiéndolo de un lado, transmitiéndolo de otro lado. Una vez que nosotros hemos tenido claro de los dos sistemas de reproducción, antes de entrar también al tema que nos atañe el día de hoy, tenemos que ver que las plantas pues tienen su forma de clasificación, y esa clasificación a veces la hacemos por cuestiones empíricas, pero la que nos interesa a nosotros es la clasificación botánica. Entonces, de manera empírica o de manera popular, nosotros las plantas las podemos clasificar de muchas maneras. Las podemos clasificar de acuerdo al origen, por su temperatura, y entonces sabemos que hay plantas de clima caliente y plantas de clima frío, plantas de clima medio, y era muy similar como lo que les decía ahora, otro error, ¿verdad?, que cometemos. Vamos al volcán Irasu, vemos una plantita muy linda, la traemos para acá, para Tres Reyes, y nunca nos funcionó. Pues, por una vez también, entonces tenemos plantas de trópico húmeo, plantas de trópico seco, y de igual manera. Podemos decir que una zona como la de Guanacase, y una zona como la de Limón, tienen una temperatura similar, pero hay plantas en Limón que no van a prosperar en Guanacaste, como también hay plantas de Guanacaste que no van a prosperar en Limón. Podemos hacer clasificaciones de acuerdo a su consistencia, entonces decimos que hay plantas leñosas, caso típico la rosa, que hay plantas herbáceas, como las simpatiens, lo que la gente le llama a chinas. Hay plantas suculentas que tienen mucho material acuoso, como por ejemplo la verdolaga, se me ocurre, ¿verdad? Y así comenzamos nosotros a clasificar las plantas de varias formas. Pero la que más nos interesa, y es a lo que yo quiero que todos de acá salgamos conscientes, es la clasificación taxonómica. La clasificación taxonómica es una clasificación científica que no se hace para la vida de nosotros. Tiene una base científica muy importante. Primero que nada, en la clasificación taxonómica se utiliza un ordenamiento que va de arriba hacia abajo. Entonces la primera clasificación que se da es si la planta produce flor o si la planta no produce flor. No toda planta produce flor. Caso más típico que vemos día a día, los helechos. En los helechos nosotros nunca vamos a ver un helecho floreado. La gente que conoce una planta que se llama cola de caballo, la cola de caballo nunca va a florear, ¿ya? Hay algunos abertos que no son propios del trópico, etc. A estas plantas nosotros les llamamos ginospermas. Pero la gran mayoría de las plantas sí producen flor, que son las que nos interesan, sobre todo a los que nos gusta lo que es jardinería. Esas se llaman angiospermas. Son plantas que producen flor. De ahí hacia abajo sigue todo un ordenamiento que se le llama familia, se le llama clase, género, especie, hasta llegar a la especie. Y entonces salen unos nombres muy comunes, que normalmente se le llama nombre científico. El nombre científico, en base a esta clasificación taxonómica, es un nombre que se pone, primero que nada, en un idioma latín. Se escogió el latín porque es un idioma que hoy por hoy no se habla en ningún país del mundo, ni siquiera en el Vaticano, ni siquiera. Es un idioma muy parecido al español, y de ahí que muchos nombres científicos, pues, se pronuncian muy similar a como se pronuncian en español. Aquí ustedes pueden ver algunos ejemplos. Y esto es importante porque ya casi que vamos a caer en el campo de los injertos. Nosotros, para poder saber si una planta la podemos injertar en otra planta, tienen que haber afinidad taxonómica. Mínimo, mínimo, mínimo tienen que ser de la misma familia. Y de ahí hacia abajo. Si tienen el mismo género y tienen a mí una especie, pues, muchísimo mejor. Pero lo primero que tenemos que considerar nosotros, para ver si una planta me puede recibir un injerto, es si son de la misma familia. El ordenamiento en el nombre científico es básicamente familia, género y especie. Ahí, por ejemplo, ustedes están viendo el nombre científico de la rosa, es rosa SP. Se les pone SP porque son muchas especies. Ustedes han visto, ¿verdad? La gran cantidad de especies que hay. Está el ejemplo del clavel diantus corifilus. La roxinia, que es la roxinia SP, también porque hay muchas especies. Petunia, petunia SP, lirio, hipeastrum SP, chinas, que son mis plantas preferidas, la infantia hiperi. Estos nombres, como les digo, no se ponen antojadizamente. Si, por ejemplo, un agrónomo, un biólogo, está hablando como un agrónomo o un biólogo de Japón, aunque el agrónomo o el biólogo japonés hable japonés, obviamente, y se comunique con una persona de América Latina que habla español, pues van a tener por lo menos una comunicación adecuada con solo que se digan los nombres científicos. Entonces, ya ustedes se pueden dar cuenta de que no es un nombre que se pone solo por molestarnos y hacernos calentar la cabeza, sino que tienen su base y tienen su lógica. Pero, al taller que venimos, que es lo que nos interesa, si nosotros no sabemos el nombre científico y vamos a dar por un hecho, que queremos injertar un árbol con otro árbol, si no conocemos un nombre científico, se convierte en un vivo bateo. Esa imagen que están viendo ustedes ahí, mis estimados videovidentes, es un árbol que se conoce como el árbol de los 40 frutos. Lo pueden buscar en internet si gustan. Es el árbol que tiene el récord de haber sido el árbol más injertado del mundo. Y, para sorpresa de todos ustedes, la persona que logró este árbol no es ni agrónomo, ni es agricultor, ni siquiera sabía absolutamente nada de injertos. Él, en una ocasión, la persona es profesor de arte, y obviamente sus conocimientos en arte hicieron que lograra esta belleza, ¿verdad? En una ocasión leyó de los injertos, ya estando el mayor, ¿verdad? Bueno, estando el mayor, se interesó, aprendió por injertar, que es lo que ustedes van a hacer el día de hoy, y eso es lo que estamos concentrados en la charla de hoy. Y se motivó tanto que agarró un árbol de una familia que se llama las rosáceas. Las rosáceas son las familias a las que pertenece la manzana, a las que pertenece la pera, a las que pertenece el dulzano, y a las que pertenece todas estas frutas que le llaman los mexicanos frutas de hueso, como por ejemplo el durazno, el melocotón, el albaricoque, el chabacano, las ciruelas, que son las ciruelas, hay como 10 o 15 ciruelas diferentes. Está la ciruela limona, ciruela roja, la ciruela negra. Entonces, obviamente, él tuvo esa ventaja de utilizar un árbol de la familia de las rosáceas y comenzó a meterle por todo lado a ese árbol, ¿verdad? Y tuvo este producto tan bonito, ¿verdad? Vea qué bonito cuando está floreado. Imagínense, obviamente, el cuido que necesita ese árbol, porque para producir 40 frutos diferentes, casi que a través de todo el año, pues ese árbol necesita una necesidad nutricional considerablemente grande, ¿verdad? Ok. A lo que vamos con relación a nuestro caso, de lo de los injertos, que ya casi vamos a ver el primero de los videos. Entonces, previo a ver cómo se hace un injerto, ahora sí nos recordamos con las láminas que estaban pasando, ahí había un método de reproducción que se conoce como el método de acodo. El método de acodo también es un método de reproducción asexual, que lo que busca es que nosotros podamos reproducir un árbol cuando ya ese árbol está maduro y que por diferentes motivos o fue sembrado en un lugar que no era el más adecuado o queremos tener un hijo de ese árbol, pero que nosotros creemos que ese árbol no tiene, ¿cómo le digo?, la capacidad de ser reproducido como si se reproduce en una mata de rosa, por ejemplo. Que cuando queremos reproducir una mata de rosa, le cortamos una estaca, nos la llevamos, la cuidamos y después tenemos una mata de rosa. A veces nosotros decimos, ¿y ese árbol de mango tan bonito, quiero reproducirlo? Y no sabemos cómo reproducirlo. Bueno, podemos utilizar el método de acodo. Ahora María Fernanda, vamos a ver si aquí tengo, les he hablado a ustedes del fluema y del xilema. Para que puedan entender esto aquí en la práctica, esta es una estaca de rosa que corté ahora. Básicamente, vamos a ver si lo pueden apreciar acá. El fluema viene siendo la cáscara y el xilema viene siendo el tronco. Para que ustedes puedan entender qué es el fluema y qué es el xilema. Y en medio del fluema y el xilema está el cambio, que es el tejido que va a estar produciendo el xilema año a año y el fluema año a año. Ahí hay un montón de organelas más y etcétera, pero en este momento nos interesan tres nombres. Fluema, xilema y el cambio. Estamos de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando queremos reproducir un árbol que ya esté adulto y trasladarlo a otro lado? Cortarle el fluema, extraerle el cambio, ponerlo en un ambiente con un sustrato adecuado y dejar, le vamos a hacer como un engaño a esta rama. Vamos a hacer un engaño a esta rama. La rama, al no contar con el fluema, ¿se recuerdan ustedes que el fluema es el tejido? ¿Se recuerdan ustedes que el fluema es el tejido que transporta la savia de las hojas a las raíces? Y el xilema es el tejido que transporta las sales minerales de las raíces hacia las hojas. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, al cortarle nosotros la cáscara a una rama, lo que vamos a hacer es impedir ese paso. Vamos a engañar a la rama y la rama comienza a estimularse a producir raíces. ¿Ya? Así es que vamos a ver este primer videito antes de ver cómo es que se hacen dos tipos de injertos. Después de este video vamos a abrir la primera sesión de preguntas y posteriormente vemos el segundo o tercer video y estaríamos haciendo la segunda sesión de preguntas. Así es que, María Fernanda, si me escuchas y me pudieras activar el video de todos, te lo agradezco. Doña Gloria, ¿lo puedes compartir o los comparto? Sí, ya lo voy a compartir. Gracias. Perdón, es el de a codos, ¿verdad? Sí, el de a codos, correcto. Don Henry, si puede quitar su cámara para que se pueda compartir. Ok. Gracias. 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 Perdón, algo no me está funcionando. María Fernández, si lo puedes compartir vos, mejor. Ok. Me avisan cualquier cosita. Gracias. 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 Bueno. Este es el primer video que vieron con una forma de reproducción asexual considerada llamada reproducción por acodo. Vamos a hacer la primer sesión de preguntas de lo que empezamos a ver con María Fernanda en las partes de la planta, etcétera, a la culminación de este primer video para posteriormente pasar al método de reproducción de injertos. ¿Qué deciden? No sé si María Fernanda o Doña Gloria me ayudan con dudas y es en caso de que haya ¿verdad? Hasta el momento. Ok, aquí hay una que dice ¿cuánta cantidad de sustrato se debe utilizar? Ok, para la persona que pregunta ¿qué cantidad de sustrato? Eso es un tanto relativo dependiendo del tipo de rama que yo tenga. Pero en promedio podemos estar hablando de entre medio kilo y un kilo aproximadamente. Para arbolitos de un porte pequeño cuyas ramas son más delgaditas se va a utilizar muchísimo menos. ¿Alguna otra duda? Ok, la señora se nos puede contestar si recibió correctamente la respuesta. Yoleni, ¿cómo me doy cuenta? Que ya quité que ya quité el cambium y llegué a la siguiente capa. Ok, el cambium es un tejido transparente, un tanto húmedo, un tanto húmedo. A veces tiene una consistencia de musílago en algunas plantas ¿verdad? Y la mejor forma para saber de que nosotros ya hemos eliminado todo el cambio es cuando ya tocamos con tronco lo que conocemos como tronco ¿verdad? Que el tronco se sienta seco esa ya es la mejor forma. ¿A un árbol injertado se le puede hacer un acodo? A todo árbol se le puede hacer acodo siempre y cuando la estructura de las ramas lo permita. Por ejemplo yo no me imagino hacerle un acodo a una palmera por ejemplo porque está un tanto complicado ¿verdad? No obstante después de ahí casi creo que a todo prácticamente incluso hasta plantas como las de rosa o yo he visto morquídeas que hacen unos acoditos interesantes para reproducirlas al escarpo floral les hacen unos acoditos también y las inducen a la producción de 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 raíces un árbol que haya sido injertado es que en injertos hay formas de formas de formas hay personas que injertan con un objetivo estético meramente como el árbol de los 40 frutos que ustedes vieron hay personas que injertan con el objetivo de ¿cómo es que se llama? de asegurar que el árbol que están injertando llegue a producir lo que quieren producir ahorita ahorita vamos a hablar más al respecto pero si es un árbol por ejemplo ornamental la rama que clonen va a ser un clon de esa rama entonces pierde el concepto de que por ejemplo que una rama le producía vamos a suponer que era un árbol que usted tenía que había injertado que de un lado le produce naranjas y de otro lado le produce limones dulces y de otro lado le produce mandarinas por ejemplo si usted clona la rama que produce mandarinas el nuevo árbol le va a producir solo mandarinas no le va a producir las tres cosas que le estaba produciendo el árbol madre no sé si le respondí a su pregunta hay que nos indique dice cuando Henry dice que la planta debe de tratarse súper bien para que me ocurrió la pregunta para que no se maltrate la rama porque se cortaron las hojas y una pequeña rama eso no maltrata la planta ok lo que uno busca en este tipo son cirugías es que usted cuente con instrumentos adecuados las tijeras tienen que estar bien filadas la cuchilla tiene que estar bien filada entre más filada esté en esos instrumentos la planta o el árbol va a sufrir menos porque va a tener menos rasgaduras hay plantitas perdón hay ramitas que usted definitivamente las tiene que cortar porque no le van a permitir trabajar como por ejemplo esa herramienta que usted vio que yo ahí le amputé al árbol de Nisper si se la dejaba ahí el acodo me iba a quedar muy mal ubicado entonces tenía pero lo importante es que los instrumentos estén bien y algo que no lo hablé ahí en acodo porque lo vamos a hablar con injertos que es sellar las heridas cuando usted hace un corte usted tiene que sellar por ejemplo en el caso del acodo no se puede sellar Dios guarde porque lo que buscamos es que el corte tenga contacto con el sustrato y estimular la producción de raíces pero esa ramita que habíamos cortado y si la tenemos que ¿cómo es que se llama? que sellar con un material que en el próximo módulo yo les voy a enseñar cómo se hace material de momento les adelanto lo pueden hacer con con aceite y canela lo pueden hacer con bicarbonato lo pueden hacer con esa crema que venden de óxido de zinc es un buen buen cauterizante para las heridas de las plantas entonces es más importante eso no porque una planta usted le corte una ramita la está maltratando no ok tengo dos consultas muy similares de César dice se puede usar esta técnica de acodos para bonsais y la otra dice ¿qué pasa si hago acodo en un árbol de bonsai que ya ha sido obligado a formarse de cierta forma? usted lo puede utilizar los bonsais ustedes saben que son árboles yo tengo que hacer lo único que sé la teoría nunca he producido ningún bonsai ustedes pueden hacerle un acodo a un bonsai va a tener muchísimo más cuidado porque es un árbol que pasa estresado a tiempo completo precisamente para evitar el árbol trae las condiciones genéticas del árbol madre del cual proviene entonces en el momento en que ustedes le hagan un acodo a un bonsai si la nueva ramita no la tratan como bonsai se le va a convertir originalmente en el árbol lo que pasa es que le va a costar más desarrollar porque por venir de un árbol muy desarrollado un árbol muy estresado un árbol que ha sido nutrido en condiciones muy diferentes a las que se debiera de nutrir en condiciones naturales entonces ese árbol viene ya de por sí ya viene estresado entonces esa ramita le va a costar más crecer pero no va a ser bonsai si no lo trata como bonsai no va a ser bonsai señor por seguro ¿qué había en la bolsita? pregunta Priscila si en la bolsita tal vez no escuchó se le fue el internet ahí en el caso específico de cómo lo hicimos era carbón molido pero se pueden utilizar otros sustratos se puede utilizar arena de río hay gente que utiliza acerrin hay gente que utiliza una mezcla de arena compost musgo hay gente que utiliza turba sustratos hay sustratos de sustratos lo que uno busca con el sustrato son básicamente dos cosas humedad y aireación incluso una vez yo nunca lo he hecho valdría la pena si alguno quiere experimentar y que nos cuente después de sus experiencias que lo hizo con papel higiénico entonces de una manera muy práctica nada más arrolla con papel higiénico le da humedad hace como una acumulación de papel higiénico en la herida lo humedece y igual tiene que envolver con plástico ¿verdad? y a los meses pues habían raíces pero yo nunca lo he hecho pero la respuesta es esa digamos yendo más allá de su pregunta sustratos hay sustratos de sustrato hay muchos ok ¿hay alguna época específica del año para realizar el acodo? realmente lo que se busca es que el árbol tenga buena humedad no exceso entonces si usted hace el acodo en ¿cómo es que se llama? si usted realiza el acodo en en época de invierno sobre todo en el mes que viene que es el mes de octubre vamos a tener un exceso de humedad y le puede entrar hongos si usted lo sella bien elimina mucho el problema de los hongos entonces hay personas que prefieren realizarnos en verano siempre y cuando le mantengan el grado de humedad al sustrato ¿puede relacionar estas técnicas de reproducción asexual con el cuarto menguante? al final de esta charla vamos a hablar de la influencia de la luna con los vegetales que ahí hay mucho tabú mucho mucho tradicionalismo mucho de todo ¿verdad? y va a ver que va a estar interesante ok ahora lo hablamos a ver ¿cuáles son las ventajas y desventajas de usar enraizante? el enraizante son hormonas que se llaman citoquininas que va a asegurar más que la planta sobre todo si son árboles un tanto difícil como hacerle un acodo por ejemplo un arbolito de cas ustedes han visto que el cas si han observado un árbol de cas casi que no tiene fluema entonces lo podemos ayudar con estas hormonas con citoquininas que las venden las venden o las podemos producir nosotros también posteriormente les vamos a enseñar el video pero te adelanto usted puede utilizar un poquito de lentejas un poquito de garbanzos los pone en agua y en el momento en que ya han echado raíces eso está lleno de esa hormona de citoquinina entonces las licúa las filtra y el caldo que sale de ahí que está lleno de hormonas usted lo disuelve una parte en nueve partes de agua y eso es lo que vas a utilizar para pasarle con una brocha al corte y ahí pues las estás cargando con hormonas ¿cuánto tiempo después se debe ir a revisar para ver si 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 estuviera en el acodo dos meses aproximadamente ya tiene que haber raíces hay árboles que son muchísimo más rápidos que otros y al mes ya tienen raíces pero dos meses pero si al mes tienen raíces y por tiempo por lo que sea no lo puedo abrir como que se le va a morir no entonces dos meses es una buena fecha hay unas preguntas aquí sobre el carbón ¿dónde se compra el carbón y cómo se mantiene la humedad del carbón por cuánto tiempo se deja un mes el carbón hay lugares especializados donde venden carbón normalmente donde venden productos para hidroponía venden el carbón molido pero no complica el asunto recuerde que esto que es el objetivo desde el primer módulo hasta el último siempre uno lo que busca es que a ustedes les salga todo barato un aparato mejor ustedes pueden comprar una bolsa de carbón normal de esas para parrillar y con un mazo con un martillo lo comienzan a moler suelta mucho polvo entonces toman las medidas del caso si son personas alérgicas se ponen un pañuelo en la nariz etcétera porque suelta mucho polvo pero con esa técnica usted puede obtener su propio carbón molido ahora los carbones dichos de paso por cuestiones ecológicas ya no es como antes que se sacaba el carbón de las montañas habrán personas que lo saquen pero no es conveniente entonces lo que utilizan es la madera de las casas que van a demoler y ese carbón no sé si se han fijado cuando no hace una parrillada en la casa viene lleno de clavos entonces tengan cuidado no vaya a ocasionarles un accidente si tengo una plantita pequeña igual puedo hacer ese acodo no tendría objetivo no tendría objetivo porque si la plantita está pequeña no sé que sea una plantita única una plantita que le digo yo de una especie que no haya en el país o que la consiguió y que alguien se la regaló y que esa planta es muy única y entonces en el momento en que esa plantita tiró una ramita quiere desarrollar otra entonces sí ¿verdad? obviamente por ser una plantita chiquitita no vamos a ponerle el medio kilo que estábamos hablando hace un rato ni el cuarto de kilo vamos a hacerle un acodo con muchísima más delicadeza ¿verdad? que esa hay personas que acostumbran a amarrarles un hilo de nylon o una liga pequeñita a esas plantitas chiquititas una liguita que le vaya a quedar ajustada en la rama entonces va a cumplir esa liga la misma función del corte que yo hice en una rama grande y al tiempo nada más corta como que si fuera una estaca ¿ya? y ya esa ramita está estimulada entonces le va a enraizar más fácilmente cuando la transplanta ¿solo en árboles dañosos se puede hacer a codos? pues el objetivo objetivo principal del acodo se hace sobre todo es en árboles que como les dije por X, Y motivo el primer objetivo del acodo vamos a ver un árbol que haya crecido en una ubicación que no es la mejor como lo que vimos ahora con el árbol de Níns pero ¿verdad? y que nos da lástima destruirlo ¿por qué? porque tal vez es un árbol de Anona que nos lo haya regalado nuestra madre pero creció muy mal y no lo queremos ¿verdad? o porque es un árbol muy bueno y produce frutas muy buenas pero que no está donde debiera y entonces tenemos que trasladarlo entonces utilizamos el acodo otro objetivo del acodo es perpetuar la especie exactamente igual o sea es un clon es un clon ahora está de moda hablar el acodo al igual que el injerto es un clon va a ser igual que el árbol madre entonces usted tiene un árbol de aguacate muy bueno y quiere reproducirlo pero que es exactamente igual al árbol de aguacate que no haya variabilidad entonces a varias ramas les hace acodos usted puede hacer acodos en varias ramas incluso ¿ya? y entonces de ese árbol madre usted muy rápidamente va a obtener varios arbolitos de ese árbol pero es que un árbol el único árbol que yo conozco en nuestro ambiente que no es leñoso es el alcornoque lo que la gente llama corcho otro árbol que no sea leñoso estamos hablando pero no son considerados árboles como tal que son las matas de banana pero es que en su gran mayoría los árboles son leñosos entonces nos va a permitir esta técnica ok se recomienda hacer intentos para la práctica o lastima el árbol no todo lo contrario todo lo contrario usted puede hacer práctica siempre vean en estas cosas y ahora en injerto les voy a a recalcar un poquito más uno tiene que practicar y no se desmotiven cuando hacen un acodo y no les funciona y que que dicen malo como todo en la vida uno ocupa técnica perdón no ocupa práctica así es que no se desmotiven lo que si les recomiendo yo es que si ustedes tienen en su casa un árbol por ejemplo que se me ocurre tienen un árbol de ciruela ya mejor practiquen en un árbol de mango que va a ser más común a un árbol de ciruela ya cuando tienen el expertise suficiente y ya han practicado mucho en árboles de mango en árboles de aguacate ya se sienten bien fogeados etcétera etcétera entonces si ahora si hagámoselo al arbolito de ciruela o al de manzana pero si es un arbolito caro mejor practiquen en un arbolito barato ok la selección de la rama es en un lugar específico del árbol y tiene que ver con que la rama esté hacia abajo o hacia arriba nada tiene que ver que esté hacia abajo o hacia arriba lo que lo que si es importante es que la rama ya haya cumplido con el grosor adecuado y para nosotros saber cuál es el grosor adecuado de cada árbol verdad ahí yo se los dije en el video creo que es que tiene que haber un desprendimiento fácil de la raíz perdón un desprendimiento fácil de la corteza un desprendimiento fácil del fluema entonces si a un árbol se le desprende fácilmente la corteza es que ya esa rama le puedo hacer un acodo si no se le desprende la corteza fácilmente es una ramita muy tierna y no es conveniente hacerle el acodo Genaro consulta sobre tipos de sustratos para el acodo y qué tratamiento de desinfección como control de las enfermedades en un lote de clones producidos por estacas ok este perfecto ya algo habíamos hablado hay sustratos de sustratos el que utilizamos es el carbón el carbón por ser carbón en su gran mayoría ya por sí solo viene desinfectado con qué con el proceso de fuego que recibe ahí no quedó bacteria alguna entonces te da esa ventaja pero cuando tomamos nosotros productos como por ejemplo musgo como por ejemplo compost que haya sido ya manoseado arena esa si bien es muy cargada es conveniente hacerle una desinfección sea por un método químico o por un método físico el método físico está la solarización que es extenderle un plástico por encima para que el sol le dé directamente durante unos 15 días lo humedecemos obviamente entonces el cambio de temperatura del día con relación a la noche hace una pasteurización lo que ocurre una pasteurización cambio de temperatura alta con temperatura baja y vamos a desinfectar ese sustrato si lo queremos más rápido utilizamos este como es que se llama una solución del cloro comercial que se venden en las pulperías en los supermercados tomamos un litro de agua al 5% o sea unos 50 cc de cloro aproximadamente recuerde que en esto no hay recetas siempre digo eso a nivel hogareño no hay recetas exactas entonces en 1000 cc echamos 50 cc de cloro comercial y con eso fumigamos el sustrato que vamos a utilizar como es cloro lo dejamos que se evapore por lo menos de un día para otro para evitar que ese cloro vaya a maltratar los tejidos acá hay una consulta que yo creo que ya se ha respondido a ver si puse atención doña Lili está preguntando por la época en que mejor se hace el acodo entonces creo que la respuesta es la época lluviosa es cuando se hacen como más hongos correcto en exceso en exceso de lluvia se hacen muchos hongos y entonces es conveniente no utilizar el mes de octubre que es cuando más llueve verdad pero por ejemplo meses como junio julio también cuando la época es demasiado seca no es conveniente porque entonces más bien se nos va a secar pero después de ahí casi porque recuerden que la humedad que por cierto eso me quedé pendiente con una de las preguntas que me hicieron ahora que cómo mantener la humedad del sustrato el sustrato va con un grado de humedad de un 50% ¿ya? ¿cómo se mantiene esa humedad? va envuelto en plástico estar envuelto en plástico prácticamente que la humedad con la que llega con esa va a terminar ok acá hay una pregunta muy especificada don Carlos que no sé bueno dice que ha intentado hacer un aéreo de un árbol de guayabas pero no no lo logró y otros por esquejes de aguacate y tampoco no sé qué me falló desinfecté con cloro lo único que amarré con una cinta de una bolsa de plástico pues no encontré una cinta para injerte entonces no sé si en ese caso específico digamos después nos podemos comunicar con don Carlos o si tiene alguna recomendación don Henry de momento me dice que es de cas el arbolito primero que hizo con guayaba uno aéreo con guayaba y luego por esqueje con aguacate sí don Carlos como les dije hace un momento en temas apartes el cas las guayabas son difíciles entonces sería conveniente que se ayude con hormonas o se las puede hacer o las puede comprar el cas y la guayaba por sí solo son árboles complicados porque tienen un fluema muy pequeño muy débil pero con hormonas se puede ayudar sobre el sembrado del árbol sembré un palo de aguacate pasaron seis años nunca dio fruto ojo me comentaron que ponerle un clavo en el nudo abajo y nada luego me dicen hacer un anillo sobre el tallo del árbol pasó el tiempo y se sacó la pregunta ¿cuál es la razón si lo que cuentan y hacen son campesinos en que fallé? ni ni comió frutos y se murió el árbol tal vez usted llegó un poquito tarde en mi estimado estimada videovidente recuerden que casi que con eso empezamos la charla esa es la pregunta más generalizada de todo el mundo viera que sembré un árbol de aguacate o de mango o de lo que sea lo agarré de un fruto buenísimo y nunca me produjo casi que con eso empezamos y es que cuando hay reproducción sexual la semilla se pueden dar dos cosas una que la semilla sea producto de un árbol que era bueno que fue el que dio la fruta si lo sembramos es porque la fruta era buena pero que fue polinizado por un árbol de mala calidad ya esa es una posibilidad la otra posibilidad es que el árbol fue polinizado el árbol madre era de buena calidad y el árbol padre era de buena calidad pero eran de guanacaste y el fruto lo trajeron aquí al mercado de cartago entonces llega la gente y ve esos aguacatotes y sacan unas semillotas así y dicen que rico para sembrar las semillas necesariamente se va a esperar usted 5, 6, 7 años para saber si ese árbol era bueno o no o sea es como un juego de lotería por eso es que en árboles siempre aplicamos la reproducción asexual que es el tema que estamos viendo en este momento y dentro de la reproducción asexual si es a nivel hogareña pues un método muy bueno es el acodo ya entonces ahora si usted ve un árbol muy bueno que tiene un hermano suyo una hermana un primo etcétera y estamos en el mismo clima estamos en el mismo clima porque esa es otra cosa que ahorita vamos a ver entonces ya superada la calidad del árbol y superado la situación del clima entonces vamos a tomar una rama de esas la clonamos a través de un acodo lo sembramos si el árbol inicial le produjo en 6 años este te va a empezar a producir en unos 4 o 4 años y medio normalmente los cloros producen más rápido ya y te vas a asegurar que la calidad si es la del árbol ¿dudas más? si hay varias ¿cuántas quedan de negros? como 10 usted me dice si podemos intentar si gusta hagamos si hagamos un corte para ver eh me puede poner en pantalla completa porque para entrarle y las 10 preguntas nada más por respecto a los compañeros no las pasen por alto y ahora las terminamos de abordar con los siguientes dos videos que vamos a ver vamos a ver dos videos ¿cómo es que se llama? que tienen que ver con injertos el injerto es un método de reproducción asexual igualmente como el acodo igualmente que la estaca ¿para qué se utiliza un injerto? bueno primero que nada como vieron ustedes ahora el árbol de los 40 frutos una cuestión estética hay gente que le gusta el asunto estético y entonces quieren tener en el barrio de su casa un árbol que le produzca de un lado naranjas y que le produzca del otro lado limones y si puede le mete por el otro lado y que le produzca toronjas también perfectamente ya se sabe estético tener una una planta de rosa que es en donde vamos a practicar ahora con videos donde te produzca rosas rojas de un lado rosas amarillas de otro lado y rosas anaranjadas de otro lado perfectamente ¿verdad? y entonces eso está la parte estética está la parte productiva meramente usted cuando injerta un arbolito por ser un clon que lo acabamos de decir le va a producir más rápido entonces normalmente los injertos van a producir más rápido otra opción es como lo del último señor que me hizo la pregunta que nunca le produjo ese árbol a veces llegamos a sembrar por error que no sabíamos un árbol una semilla de un sigamos con el ejemplo del aguacate siembran ustedes una semilla de un de un árbol de aguacate y a los 8 años se dieron cuenta que nunca produjo las razones que ya existían posiblemente la contraparte que fecundó ese árbol era de mala calidad y como pasa con los chiquillos como pasa con los chiquillos se casa un muchacho muy guapo con una muchacha muy bonita y el chiquito salió feo es que la genética es así la genética es así ya no podemos nosotros asegurar que porque un perro es lindo y la otra perrita es bonita perritos callejeros no perros con raza donde hay pedigrí entonces si vamos a asegurar lo que viene pero en perritos callejeros ustedes pueden ver un perrito muy lindo y una perrita muy linda y resulta que los cachorros no bueno es que es genética y así funciona la genética entonces volviendo al árbol de aguacate después de 8 años nos damos cuenta de lo que le pasó al señor ahí me queda un tema pendiente lo del clavo ya se lo respondo resulta que después de 8 años ese árbol no produjo o produjo unos aguacatillos muy feos entonces ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? si este es el árbol lo cortamos aproximadamente al metro de altura cortamos completamente dejamos un brote cuando tiene unos 4 o 6 brotes nuevos de este grosor aproximadamente a cada brote lo vamos a injertar ahora sí lo vamos a injertar con un árbol de aguacate de la zona y que sea de calidad entonces en aproximadamente dos años más va a producir aguacate de donde estamos sacando las cúas esa es la otra renovar un árbol un árbol que está muy viejo y que queremos renovarlo lo podemos injertar una renovación ¿qué ocupamos nosotros para injertar? muy rápidamente porque en el video lo vamos a ver número uno el plástico de una vez nos vamos al grano un plástico como este se puede hacer pantalla completa disculpen un plástico como este es un plástico que no sirve vean que no se devuelve es una elongación muy pobre está en pantalla completa por aquello ah bueno perfecto hay otros plásticos que son muy quebradizos ya entonces los vamos a utilizar y más bien todo lo contrario son como plásticos muy vidriosos entre comillas al grano al grano el plástico como dice María Fernanda ahí en el video que van a ver de las bolsas de arroz de las bolsas de frijoles es un plástico que tiene una flexibilidad que me va a ejercer una presión y una elasticidad que me va a tener los tejidos fusionados ese es el plástico ideal segundo la cuchilla lo que hablamos con los acuerdos la cuchilla ustedes tienen que aprender si van a injertar esto no lo encuentran en YouTube cuesta mucho cuesta mucho si van a querer injertar ustedes tienen que aprender a injertar su propia cuchilla cuchillas buenas una cuchilla que por lo menos tenga una hoja que no sea muy delgadita porque si no les va a complicar mucho con una piedra de afilar no utilicen molejo no utilicen lima tiene que ser una piedra de afilar de las que venden en la ferretería las piedras normalmente tienen dos caras una cara más áspera una cara más fina cuando la cuchilla es nueva una cuchilla como esta nada más necesita mantenimiento porque la he utilizado a través de los años entonces ya no tiene vamos a hacer este tipo de inclinación en aproximadamente 20 grados con relación a la piedra cuando es nueva hacemos movimientos circulares con cierta fuerza hay cuchillas que tienen el filo de un lado y hay cuchillas que tienen filo de ambos lados si tienen filo de un lado se excepcionan y entonces solo de ese lado la van a afilar pero si es una cuchilla como esa que tiene filo de un lado y tiene filo del otro lado le dan para un lado en forma circular con cierta fuerza perdón tienen que utilizar aceite no agua para que el filo llegue a ser adecuado y ahorita les voy a decir del otro lado aproximadamente 15-20 minutos de un lado 15-20 minutos del otro lado dan vuelta a la parte más fina y luego entonces hacia atrás solo hacia atrás para eliminar todas las linaduras de un lado y del otro y sellamos con una faja de cuero ya donde vamos a quitarle todas las linaduras que han quedado después de la filada como nos vamos a dar cuenta si esa cuchilla está lista para hacer injertos o para hacer acodos el acodo no es tan incidente como el injerto pero el injerto sí en el caso de los varones con la mano pasan tiene que rasurar como aquí bueno por la cámara cuesta mucho ver si no rasura ni pierdan tiempo porque no les va a funcionar el injerto si son damas le piden ayuda ya al novio o al esposo que les preste la mano que no estén bravos ¿verdad? porque es capaz que puede darse un accidente ahí entonces plástico filo de la cuchilla que quede con un filo para rasurar de lo contrario no les va a funcionar tercero conocimiento lo que hablábamos ahora lo que ha hablado María Fernanda y lo que les hablé yo al inicio de esta charla no crean que es paja no crean que es teoría si nosotros no sabemos de taxonomía taxonomía elemental no crean que hay que ser biólogo ni nada de esas cosas y ustedes no saben qué podemos injertar con qué no vamos en el principio de la injertación mínimo 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 las plantas o los árboles tienen que ser familia ojalá que sean del mismo género y si fueran de la misma especie pues ideal pero mínimo 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 tiene que ser familia entonces a veces nosotros creemos que porque un árbol se parece a otro son familia no necesariamente ya no necesariamente entonces por ejemplo o porque se llaman similar por ejemplo en limón abunda mucho un árbol que se llama mangostán entonces la gente dice debe ser familia del mango y sabe como a mango pues no resulta que no son familia el mango pertenece a las familias de las anacardiáceas y el mangostán pertenece a la familia de las clusáceas clusáceas ustedes ahora es muy sencillo porque ahora con internet se meten a google y nada más ponen zapote familia y le va a decir zapotáceas este matapalo familia del matapalo le va a decir rutáceas curiosamente el matapalo es una rutácea y la naranja es una rutácea entonces podríamos injertar un matapalo con una naranja posiblemente que sí nunca lo he hecho pero posiblemente que sí porque tiene el primer requisito ser familia una rosa roja con una rosa blanca bueno si es rosa todas son rosáceas por cierto son familia de la manzana son familia de la pera son rosáceas son familia del néspero vea que interesante el néspero es una rosácea ya entonces esos nombres científicos de los cuales ahora hablábamos son muy importantes para nosotros poder cuando ya hay una experiencia digamos cualquiera de ustedes puede decir claro una naranja con limón por supuesto ya hay experiencia ya no hay ni que investigar si se puede o no se puede injertar pero cuando no conocen ustedes quieren decir por ejemplo puedo injertar un árbol de anona con un árbol de aguanaban entonces ¿qué es lo primero que hay que hacer? averiguar la familia y resulta que la anona es anonasia y la guanabana es anonasia entonces ese es el primer requisito ya cumplimos sean familia ya entonces volviendo al tema nos cuidamos con el plástico nos cuidamos con el filo nos cuidamos con el conocimiento que ninguno de ustedes el día de mañana digan porque entonces yo digo que yo nunca di esta charla que ninguno de mañana digan que podemos injertar un árbol de mango con un árbol de aguacate por ejemplo porque si en ese momento ustedes se meten a internet y ponen familia del aguacate les va a decir que es una laurasia ¿ya? y el mango es una anacardiacea entonces ya por ahí no podemos injertar un árbol de mango con un árbol de limón entonces plástico filo conocimiento y el cuarto punto práctica 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 posiblemente cuando inician ustedes en el mundo de los injertos los primeros injertos los van a echar a perder es más aquí hay 77 personas tal vez de estas 77 personas 5 continúen injertando ya uno lo sabe por la práctica por la experiencia con 5 ya es suficiente pero que esas 5 ojalá continúen ¿ya? porque la práctica es la que hizo que ese señor de los 40 frutos llegara a tener un árbol con 40 frutos una persona que no sabía absolutamente nada ustedes van a ver aquí los injertos hendidura y té invertida eso es suficiente para que se hagan expertos de injertos de cualquier tipo ya ahí verán porque van a ver injertos de injertos de injertos pero con estas dos técnicas es más que suficiente para que ustedes empiecen ya a practicar y lo otro que necesitan son los requisitos para injertar a veces nosotros decimos bueno podemos injertar un árbol de tal tipo con otro de tal tipo porque ambos son familia pero tienen que tener un porte similar y el tercer punto que sean de un clima similar ¿ya? entonces no porque sean familia los vamos a poder injertar les pongo el ejemplo más contradictorio de todos el frijol pertenece a la familia de las leguminosas y el árbol de poró pertenece a la familia de las leguminosas pero nosotros no vamos a injertar una mata de poró en un árbol de poró en una mata de frijol ¿por qué? porque son completamente diferentes aunque sean familia clima bueno ahora les dije de anona y guanábana ¿podemos injertar un árbol de guanábana en anona? sí sí se puede pero qué pasa si el árbol de guanábana está en Siquirres de que la anona como es de clima frío cuando se le injerte al árbol se va a morir la púa o todo lo contrario el árbol de anona está aquí en Tres Ríos y me traigo una púa de Siquirres y entonces aquí no no va perdón aquí en Tres Ríos tal vez que sí pero me la llevo por ejemplo a la zona de los santos me la empalmo y entonces ahí el de el de guanábana se me va a morir entonces tenemos que buscar tierra neutral de guanábana entonces más bien en un lugar como Tres Ríos pues sí podríamos injertar ¿ya? lo otro que es conveniente antes de hablar de injertos es poder seleccionar la yema la yema que vamos a seleccionar y la púa que vamos a seleccionar tienen que ser yemas quién sabe si aquí la cámara lo puede ver ahí yo creo que se puede ver que está como cuando a nosotros nos sale una espinilla en la cara que está a punto a punto a punto de reventar ¿ya? pero si la yema está vamos a ver que yo ahora cuando andaba cortando me conseguí una si la yema ya ha brotado esa yema no nos va a funcionar vean por ejemplo esta yema una yema como esta 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 la ven chiquitita esa yema nosotros la vamos a utilizar para injertar ya esa yema no nos va a funcionar ¿por qué? porque tras de que estamos estresando el árbol al fin y al cabo es un estrés por más cuchilla por mejor plástico por mejores manos de cirujano que tengamos etcétera etcétera está estresada entonces obviamente obviamente no va a poder suplirle las necesidades nutricionales obviamente ¿ya? y si está muy tierno pues también entonces tienen que ser llenitas vamos a ver si me las encuentro aquí con más por aquí tengo una de rosa el mejor indicador es ese cuando ustedes ven las yemas las yemas normalmente están en las axilas de las ramas que estén a punto de salir pero que no hayan brotado ¿verdad? entonces las pueden observar aquí como esas ok y obviamente como dijimos nosotros practicar 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 yo al jardinero de la iglesia de Tres Ríos la gente que es de Tres Ríos pasan por ahí a ese señor le enseñé a injertar obviamente como él tiene ahí para practicar yo le aseguro que don Bienvenido que así es como se llama ese señor debe de saber llamadas de injertos que lo que yo sé ¿por qué? porque es la práctica eso es lo que yo quiero inculcarles a ustedes así es que María Fernanda si me estás escuchando y me pudieras ayudar con vamos a ver dos videos seguidos el primero es cómo se hace un injerto por hendidura y el segundo de T invertida hay plantas o árboles que es más fácil hacer un injerto que otro injerto o sea que es más fácil hacer T invertida que hacer de hendidura o todo lo contrario y hay plantas que nos permiten las dos opciones eso lo va dando igual la misma práctica así es que María Fernanda estás escuchando y me ayudas con después de estos vamos a hacer terminamos les voy a responder a la señora o al señor que me preguntó de lo de la luna y cerramos con el último bloque de preguntas así es que vamos a ver los dos videitos Henry si gusta apagas nada más la cámara para que gracias ¿Quién les habla? Henry Rotana Fernando Sánchez queremos ser sus amigos en el campo de la artinería de los huertos caseros y agricultura para el día de hoy tenemos un tema muy interesante y es el método de reproducción a través de hendidura para eso les vamos a enseñar a ustedes cómo reproducir sus plantas sus arbustos sus árboles con dos métodos de injertación el método de T invertida y el método de hendidura la injertación se utiliza sobre todo para cuando queremos nosotros reproducir un árbol que por su calidad queremos nosotros trasladarlo a otro lado y que por diferentes motivos ese árbol tenemos que cortarlo o por ejemplo cuando hemos adquirido la semilla de un árbol de aguacate por ejemplo hemos adquirido un aguacate en el mercado y queremos reproducir ese árbol y después de cinco años nos damos cuenta que ese árbol nos produce unos aguacates que no es la calidad que a nosotros nos gustaría entonces para eso vamos a tener que mejorar ese árbol a través de una injertación también lo podemos utilizar para cuestiones decorativas por ejemplo una planta de rosa le podemos injertar las yemas provenientes de una rosa de otro color o por ejemplo de un árbol de cítricos le podemos injertar en un sector árboles de limón en otro sector árboles de toronja y en otro sector árboles de naranja de forma que un mismo árbol nos produzca tres frutos diferentes y así con un montón de cosas que son muy interesantes para los que nos gusta la jardín es difícil la injertación que caemos claro pero con solo cuatro pasos lo vamos a realizar el primer paso para realizar cualquier tipo de injerto necesitamos saber si este árbol o esta planta es familiar o se le puede hacer una clonación entonces el primer paso clona conocimiento perdón ahora vamos con los plásticos los plásticos necesitan tener elasticidad y alojación entonces si realizamos este plástico vemos que tiene mucha elasticidad entonces lo que nos va a hacer es lastimar el injerto otros tipos de plásticos que no tienen ni siquiera la elasticidad en este otro tipo más bien lo que nos va a hacer es deformar nuestro plástico entonces realizamos la prueba el tercer aspecto importante es una cuchilla que tenga un acero adecuado para conseguir un filo adecuado ¿cómo vamos a sacar este filo? entonces utilizando aceite con movimientos hacia adelante y hacia atrás cada cinco minutos y de manera circular cómo vamos a saber si esta cuchilla tiene dicho filo entonces la prueba es que tiene que rasurar como lo está haciendo Henry en este momento con sus vellos del brazo ahora tenemos que quitar al haber comprobado que la cuchilla tenga bastante filo vamos a agarrar una paja de cuero y vamos a eliminar las limaduras y el cuarto aspecto más importante es la práctica ¿correcto Henry? la práctica es como todo en la vida de lo más importante en el proceso de injertación con lo que ustedes van a aprender el día de hoy es suficiente para que se lleguen a ser expertos en injertos pero si no practicamos ténganlo por seguro que la teoría no se puede aplicar hay que practicar y practicar y practicar te cuento María Fernanda y les cuento a ustedes mis estimados videovidentes el árbol que tiene el récord de injertos en el mundo es conocido como el árbol de los 40 frutos los invito para que lo busquen en internet pero lo más increíble de este árbol es que lo hizo una persona que no sabía nada de agricultura ni sabía nada de injertos y él aprendió a injertar porque en un video se dio cuenta de esta técnica y él se imaginó que era algo así como hacer un frankenstein en vegetales el señor que es profesor de arte logró a través de un melocotonero meterle diferentes especies de ciruela de durano de chavacano en fin de toda esta gran cantidad de árboles que hay y logró como te digo María Fernanda y mis estrenados videovidentes un árbol que da 40 frutos diferentes imagínese una persona que no sabía nada de agricultura y logró pero entonces mis amigos mi amiga María Fernanda ya finalizado todo esto vamos a ir a realizar nuestros injertos y con el proceso de la injertación entonces como estábamos explicándoles ahora el día de hoy vamos a ver dos métodos para injertar el primer método que les vamos a enseñar es el método de la hendidura y posteriormente vamos a aprender a injertar a través del método de té invertida en ambos métodos se ocupa básicamente dos plantas la planta que va a recibir el injerto la conocemos como patrón y la planta que va a donar la yema o la púa la conocemos propiamente como el injerto y en este caso precisamente vale esta planta como la planta patrón aquí es donde vamos a realizar el primer injerto que es el injerto de hendidura el proceso de injertación mis estimados amigos es una cirugía una cirugía como la práctica un médico con un ser humano o la práctica un veterinario con un animalito la diferencia que es que las plantas no gritan y que no hay un aspecto digámoslo así legal como si esa responsabilidad la tiene un médico y que ellos no pueden practicar como nosotros y vamos a poder practicar con esa técnica pero es una cirugía y tenemos como tal que tener todas las medidas sanitarias adecuadas para eso vamos a desinfectar nuestros instrumentos con una aspersión de de alcohol dejamos que se evapore un poquito ventilamos y vamos a empezar a hacer perdón en este caso lo primero que yo les recomiendo es que vamos a preparar el patrón para eso vamos a tomar como base esta rama de esta mata de rosa y le vamos a hacer aquí un corte recto como vamos a trabajar y las matitas de rosa tienen espinitas vamos a eliminarle todas aquellas espinas que nos puedan interferir para nuestro trabajo posteriormente procedemos a realizar la hendidura que le vamos a realizar el patrón ya se recuerdan ustedes lo que les había dicho María Fernanda con relación al filo de la cuchilla si la cuchilla no está lo suficientemente filosa este tipo de corte es muy difícil de aproximadamente una pulgada vamos a hacer una hendidura como bien lo dice este tipo de injertos y una vez realizada esta hendidura nos vamos a la planta que nos va a subir el injerto como tal en este caso esta otra matita de rosa es la que nos va a suplir la púa que vamos a injertar en aquella planta de rosas amarillas realizada la hendidura en el patrón como ya ustedes vieron nos vamos a la planta que nos va a suplir a nosotros el injerto como tal cuando aquí mi amiga maría fernanda para realizar las prácticas y nuevamente con la cuchilla en la base vamos a realizar dos cortes tipo bisel vean que la cuchilla tiene que ser con este filo para hacer este tipo de cortes son cortes limpios sin rasgaduras entonces cortamos de un lado cortamos del otro lado eso fue porque había aquí una deformidad entonces nada más se la amputé pero lo que vamos a buscar en el siguiente paso es incrustar esta púa en la planta patrón de forma que esto que lo habíamos visto en la teoría que se llama el cambio coincida con la planta que va a ser vésped de esta púa o sea que el patrón me vaya el cambio del patrón vaya a coincidir con el cambio de esta púa como lo van a ver ahora a continuación noten que este corte y este corte yo prácticamente que no lo estoy tocando con los dedos a pesar de que tengo las manos asperjadas tengo que tratar de evitar al máximo el corte que pasa por ejemplo acá está coincidiendo que tanto la púa como el patrón son prácticamente que del mismo grosor que pasa si hubiera sido de un grosor diferente que la púa hubiera sido muchísimo más angosta que el patrón bueno yo trato de ubicarlo o a la derecha o a la izquierda no que me quede en el centro con el objetivo de que el cambio de una planta y el cambio de la otra entren en contacto y una vez realizada la incrustación procedemos a amarrar el amarre normalmente se hace de abajo hacia arriba de forma que cuando llueva se dé el mismo efecto de cuando ponemos el techo de una casa que las gotas de agua vayan a resbalar vean ustedes lo importante que les decía ahora María Fernanda del tipo de plástico es un plástico que tiene que ejercer cierta presión en esta unión para que el cambio de ambas se llegue a fusionar y aquí también de igual manera socamos para que no haya filtración de agua y reales el nudo que va a sujetar uno o dos nudos con un nudo suficiente podemos darle dos nudos sin ningún problema y realizamos nuestro primer injerto últimamente se está recomendando la aplicación de este tipo de bolsas las que se utilizan para los helados chocobananos bolis etc lo ponemos arriba con el objetivo de que la planta no transpire mucho y que les va a servir también de protección en aproximadamente un mes nos vamos a dar cuenta si la fusión entre estas dos rosas se dio adecuadamente una vez realizado este tipo de injertos vamos a proceder a realizar el otro realizado el injerto de hendidura como lo vieron hace un momento vamos a realizar en esta otra mata de rosas con el otro tipo de injerto para que se desaprendan y este injerto se llama el injerto de te invertido al igual que en el injerto de hendidura procedemos a preparar el patrón esta va a ser la planta que me va a servir como planta patrón no tiene tantas espinas como aquel otro tipo de rosa es como lo dice es un hombre es una t pero es un t invertido este es el lugar creo más adecuado para hacerlo hacemos un corte limpio hacia abajo como ustedes pueden ver traté de hacer un corte primero lineal que interseca con un corte horizontal y ahora levanto estas dos alitas en la medida de lo posible no podemos tocar el cambio ni la parte interna de la rosa vuelvo a insistirles esto es una cirugía que vamos a hacer ahora buscar la yema más adecuada que vamos a incrustar acá para eso nos vamos a ir a la planta que nos va a donar la yema o sea al injerto y que vamos a incrustar acá nos dirigimos para la planta que nos va a ceder el injerto y comenzamos a escoger la yema más adecuada cuál es la yema más adecuada el meristemo como se dice técnicamente popularmente se le conoce como yema es una yema que haya llegado a una madurez tal que está lista para brotar pero que no ha brotado si la yema ya ha brotado es una yema que va a necesitar una cantidad nutricional muy elevada y la planta patrón la planta hospedera no le va a poder brindar esos nutrientes por lo menos inicialmente incluso inicialmente lo ve como un agente externo a ella y por tanto se va a revelar a alimentar nuestra yemita una yemita como esta ya ha cumplido o está lista para brotar de igual manera limpiamos las espinas porque este es otro tipo de rosa este sí para poder nosotros trabajar adecuadamente y una vez que hemos ubicado vamos a realizar este tipo de corte que profundice un poquito en la parte leñosa como lo estamos haciendo acá con suficiente y vamos a evitar tocar la parte igual que ahora la parte interna de la yema con esta yemita nos vamos a nuestro patrón con la yema que nos está cediendo la planta introducimos en el corte que habíamos hecho anteriormente noten que prácticamente no estoy tocando el interior ni de la planta hospedante ni de la planta huésped y una vez que está incrustada procedemos a hacer el amarre como habíamos hecho es un tipo de amarre muy similar igual al que habíamos hecho anteriormente y dentro de un mes aproximadamente ya vamos a notar la fusión entre el injerto y el patrón que pasa que esta yema va a guardar las características genéticas de la planta donante entonces esta rosa como la otra rosa que fue injertada por el método de hendidura cada una de sus partes va a mantener su condición genética esta rosa que te acuerdas del tipo rosera va a producir flores amarillas de un lado y va a producir flores ahí aquella rosa tan bonita que es color naranja de este lado que viene ahora mis estimados amigos hemos realizado el amarre procedemos a desinfectar el corte planta que nos donó la púa como les dijimos en un inicio estas son las dos técnicas más generalizadas en injertación ustedes se pueden dar cuenta que hay técnicas de técnicas pero si a ustedes les interesa este método de reproducción practiquen los primeros 10 injertos que realicen posiblemente más de la mitad los vayan a perder no se desmotiven no se desmotiven la clave de esto como les dijo María Fernanda hace un momento son cuatro básicamente el filo de la cuchilla tiene que ser un filo capaz de rasurar de lo contrario ni pierdan tiempo porque van a crear rasgaduras en nuestras plantas en nuestros tejidos recuerden que esto es un ser vivo que en este momento se está estresando dos el plástico que utilicemos como le dijo María Fernanda este es el plástico adecuado en los lugares especializados se consiguen plásticos para injertar tres conocimiento yo no voy a poder injertar una planta de rosa en un clavelón imposible ¿por qué? porque taxonómicamente son diferentes para eso necesitamos mínimo conocer la familia de una planta y mínimo conocer la familia de la otra planta para ver si son compatibles y cuatro lo que les estoy diciendo practiquen 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 por hoy creo que es todo nos estaríamos viendo en el siguiente video chao antes de iniciar la sesión de preguntas voy a hacer un abrir paréntesis de un tema que siempre salía a reloj y ahora nos hicieron la pregunta la influencia de la luna ¿influye la luna en la agricultura? ¿no influye? ¿influye la luna en los seres vivos? ¿cómo es eso? ¿cómo lo comemos? el asunto es el siguiente aquí no vamos ni a descartar ni a aceptar si la luna influye o no influye el gran problema con lo de la luna es que hay mucho bateo para empezar nomás entonces para empezar nomás ¿cuál es el ciclo lunar? todo el mundo cuando hablamos de la luna la gran mayoría ni siquiera sabe cuál es el ciclo lunar y otro porcentaje dicen que son 28 días primer error el ciclo de la luna no son 28 días son 29 días y unas cuantas horas más que andan dando vuelta por ahí segundo error casi nadie sabe el ordenamiento de los ciclos lunares si vamos a partir de un hecho ¿qué tal la luna inicia con la luna llena? ¿ya? para a nivel práctico para no complicar el asunto vamos a considerar el ciclo lunar de 28 días pero tenemos que tener presente que no dura 28 días son 29 días y un poquito ¿ok? pero para efectos nuestros para efectos agrícolas lo vamos a considerar de 28 días esos 28 días los vamos a dividir en cuatro fases perdón cuatro fases la primer fase que es la luna llena que es cuando la luna o plenio que así se le conoce técnicamente luna llena o plenio posteriormente comienza a ¿cómo se llama? a decrecer la luminosidad de la luna por efecto de su movimiento alrededor de la tierra y entonces entramos con otra fase que se llama cuarto menguante o sea la luna empieza a menguar por eso es que se llama cuarto menguante no es que a la gente se le ocurre ponerle ese nombre por ponerlo ¿verdad? comienza la luz a menguar a bajar de intensidad a bajar de intensidad se comienza a meter la sombra de la tierra dentro de la luna hasta llegar propiamente al cuarto menguante continúa menguando continúa menguando o sea continúa disminuyendo y entramos a la tercera fase que es la luna nueva en la luna nueva prácticamente que no la vamos a ver en el medio vamos a ver la luna continúa dando vuelta a la tierra y en la luna nueva está completamente opuesta a la tierra opuesta a la tierra entonces está el sol la tierra y la luna entonces los rayos del sol no le dan y por eso es que no la podemos ver continúa y oscilando la luz de la tierra y empieza a aparecer poquito a poco es cuando aparece un cachito y empieza a crecer y entonces se conoce como cuarto creciendo se empieza a crecer y a crecer en la luz hasta nuevamente a la luna llena según las personas que utilizan las lunas para podas para siembras hay de eso si ustedes se van a dedicar a jardinería agradecen esto para que no haya tanto bateo en cuarto creciente y en luna llena la savia comienza a depositarse en la parte más alta de la planta o sea se comienza a ubicar en el follaje entonces labores como cortas como podas no lo recomiendan empieza la luna a menguar conforme va y conforme va menguando se va dirigiendo a la luna nueva y la savia también comienza a bajar lo que recomiendan es hacer labores como de siembra y dependiendo del cultivo habrán cultivos que es más conveniente hacer lo que son fertilizaciones estas son las personas que utilizan los ciclos lunares ¿qué es lo que se usa con un médico? puede ser cierto no es que no se crea en eso solo que no es práctica ¿ya? para que me entiendan esto si ustedes fueran los administradores de una finca de mil hectáreas de plátano ninguno de ustedes va a esperar una luna nueva para sojar por ejemplo mil hectáreas imagínense usted va a tener el plazo de cuatro días el día propiamente de la luna nueva tres y tres días después tres y tres son seis más una son siete siete y siete catorce catorce son veintiocho estamos en el en el práctico periodo lunar entonces eso solo para tenerlo presente estamos en una llena cuarto creciente la savia va corriendo hacia arriba labores como por ejemplo acodos e injertos según los expertos ahí es donde mejor le puede funcionar a usted y labores como por ejemplo podas de sojas cuando está en cuarto en guante luna nueva pero volvemos a lo mismo para no enredar las cosas si usted quiere utilizar en la técnica de jardinería de su casa son diez matitas entonces perfectamente puede utilizar el ciclo lunar no hay ningún problema pero si el día de mañana quiero que me entiendan eso para que el día de mañana no vayan a tergiversar ese comentario y que vayan a decir ah resulta que un señor me dijo que lo de la luna era era cierto no yo no he dicho eso o que dijo que la luna era mentira no yo tampoco he dicho eso ya lo que si estoy diciendo es que si ustedes van a utilizar el ciclo lunar para jardinería pues perfectamente se vale no hay ningún problema porque si es un hecho que dependiendo del estado de la luna la savia va a estar arriba o la savia va a estar abajo eso si es un hecho pero en términos comerciales de 500 hectáreas un productor de arroz no se va a esperar a una determinada luna para sembrar en un solo día 100 hectáreas de arroz sería imposible bueno eso quería por lo menos para no pasar por alto los ciclos lunar es que las personas siempre se enredan con esto igual que ahora doña Gloria antes de hacer el cierre no sé si hacemos un periodo de preguntas a ver que las tienen todavía tenemos preguntas de la sesión anterior entonces bueno no sé si será dice que si el enraizante se puede utilizar para regar las plantas no es conveniente el enraizante es que va a botar la plata también verdad recuerden que en estas cosas uno lo que busca es para qué se utilizan las cosas y cómo tienen que utilizarse es para hacer por ejemplo una planta de rosa que es muy muy cara no sé si conocen una rosa que se llama julio iglesias se puede encontrar esa julia esa julia perdón esa rosa o hay una rosa que se llama príncipe negro ya son rosas muy caras entonces si un vecino de casualidad le regaló una estaca de un príncipe negro o de un julio iglesias por supuesto que esa estaca hay que cuidarla al máximo entonces vale la pena sumergirla en un enraizante y cuidarla en un buen sustrato etcétera etcétera pero ya una planta pegada no lo que si hay son estimulantes de raíz que venden en los lugares para fortalecer las raíces pero para eso recuerden lo que habíamos aprendido en caso que haya llevado para fortalecer las raíces lo que es conveniente es aplicar nosotros formulaciones altas en fósforo ok acá hay una pregunta de Milena pero no sé si se quedó de otra cosa que estaba preguntando previamente porque nada más la pregunta dice que si sirve para jocote pero no sé si se refiere a posiblemente se refiere al acodo el jocote prácticamente porque se han dado casos de jocotes que semillas de jocotes que logran germinar pero es de los árboles que más han desarrollado su reproducción asexual incluso ellos hacen naturalmente un tipo de acodo ¿cómo lo hacen? la rama se quiebra la rama cae al suelo y esa rama comienza a enraizar y a higiar así es que es muy sencillo hacerle un acodo a un árbol de jocote para sacar estacas de rabo de zorro ¿qué es mejor? no sé si esto es nada más como de estacas el rabo de zorro casi creo que es una planta que utilizan los colibríes para chupar la miel casi creo que es ese sí rabo de gato con la lacrán ajá sí la parte inferior de la planta y ahí puede sacar buenas estacas ok el acodo no va a tener la raíz central cierto esto hace que los clones sean menos fuertes en caso de vientos fuertes ok las primeras raíces son lo que si lo viéramos como que ya fuera un árbol ¿verdad? pero recuerde que es un árbol que está en proceso las raícitas que se desarrollan en la rama son las las raíces adventicias primero ¿verdad? que son las raíces que van a empezar a amarrar y posteriormente como la mayoría de los árboles que son de raíz pivotante comienza a desarrollarse su raíz pivotante ¿qué hacer con el árbol que se extrae? los cuidados de trasplante ok como todo árbol yo ahí lo que le recomiendo es que una vez que corten la rama el futuro árbol primero que nada no cometer el error del árbol madre en caso de que la entonces saber que ese árbol va a crecer que ese árbol va a dar sombra entonces saber dónde lo vamos a ubicar dónde lo vamos a ubicar hacer un agujero ojalá poder desinfectar porque normalmente van a haber sus bichillos que les llaman jugotos van a haber nematodos van a haber bacterias van a haber etcétera etcétera ¿verdad? posteriormente utilizar un sustrato de esos que ya sabemos utilizar con compost arena musgo etcétera ¿verdad? y sembrar el arbolito chinearlo que no le falte el agua que nunca esté enposado ok ¿cuántos acodos puede soportar un mismo individuo simultáneamente? mire un árbol dependiendo del porte usted le puede hacer hasta igual ¿verdad? si es un árbol que usted va a eliminar porque está le puede soportar tantos acodos como más tenga ¿ya? podemos estar hablando de unos 15 acodos a un mismo árbol sin ningún problema si es un árbol que usted no lo quiere maltratar mucho porque el árbol está muy bien ubicado le puedes hacer unos 2 3 acodos 5 acodos perfectamente y después a los 6 meses le puedes hacer otros para no maltratar mucho el árbol pero si es un árbol que vas a eliminar no hay problema hágale en cada rama le hace un acodo creo que esta es similar a la anterior quería saber cómo proceder una vez que tenga las raíces ¿qué hago? ¿qué cuidados debo? perdón me detente quisiera saber cómo procedo una vez que tenga las raíces ¿qué hago? ¿qué tengo que hacer? ah ok una vez que el arbolito vamos a poner que esta es la rama y que por aquí va a producir raíces pues acime que no tengo ninguna rama que me ejemplifique bueno supongan ¿verdad? entonces corta en la parte de abajo de donde han salido las raíces corta ya 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 como la pregunta anterior ya usted tiene donde vamos a sembrar el arbolito vamos a tener el agujero listo vamos a tener el agujero desinfectado y vamos a tener un buen sustrato que ese árbol no le falte el agua sin encharcamientos obviamente en esta misma pregunta decía que qué cuidados debo tener con el injerto y el árbol madre entonces no sé si después de que corta me imagino que esa herida que queda me imagino que a eso se refiere la herida que le quedó no sé si vieron en el último injerto se le aplica un cicatrizante un sellador de heridas que así se llama porque por ahí vi un muchacho que preguntó o una muchacha que preguntó para no hablar nombres comerciales porque no me lo permite más que esto es de la municipalidad del cantón de la unión pero en los lugares especializados donde venden agroquímicos con solo que pregunten por un sellante para podar no son muy caros pero de igual manera en el próximo curso les vamos a enseñar a hacer sellantes creo que ahora les adelanté ustedes pueden utilizar aceite con bicarbonato pueden utilizar óxido de zinc pueden utilizar canela con aceite como cicatrizantes son cicatrizantes caseros muy buenos muy buenos ok se puede utilizar carbón del que es como sintético del que viene con forma de piedras ah sí ese tiene un nombre se puede utilizar ese carbón no hay ningún ah no mejor no me estoy recordando que ese carbón trae un aditivo es que no lo he utilizado yo le voy a ser franco ese carbón yo no lo he utilizado pero me estoy recordando que ese carbón tiene un aditivo y creo que ese aditivo es inflamable y si es inflamable posiblemente sea de origen fósil de origen del petróleo y entonces puede alterar yo preferiría hacer una pruebita primero pero yo en lo personal mejor no lo recomiendo de todas formas es caro y para qué vas a comprar el carbón de ese caro para molerlo si mejor compras el carbón normalmente que hacen aquí y lo moles y es más barato nada más que con el cuidado que les dije ahora si sos alérgico al polvo protección en las fosas nasales y cuidado con los clavos no vaya a tener una herida en las manos en el momento en que lo pasa por la sarámica aquí tengo un comentario de Genaro no sé si será que estaba respondiéndole a alguien porque no me parece que esté como preguntando algo dice también es importante para que las plantas den fruto dependen de los nutrientes disponibles existen casos donde la planta no la fertilizan y no puede y no puede expresar su potencial productivo debido a esa situación entre otras creo que es un comentario ¿verdad? casi creo que le estaba respondiendo al señor pero un árbol y que nunca le produjo el árbol le murió posiblemente es una respuesta complementaria ¿cómo puedo identificar si un árbol de aguacate no ha dado fruto por falta de maduración o porque no se sembró de manera correcta? ¿qué pregunta más complicada y más difícil porque es que la reproducción de aguacate se me echamos a dar cuenta de cómo era el árbol madre o sea los árboles progenitores de ese árbol de aguacate hasta que él empiece a producir desgraciadamente por eso es mejor evitar esos problemas e irnos a lo seguro cuando vamos a sembrar un árbol o los compramos ya injertados o los compramos injertados que también hay en las calles no sé si han escuchado la expresión mamón chino injertado no sé si es un mamón chino injertado primero que nada no porque algo así injertado le va a dar mejor calidad pero a la gente le suena el plus ay mamón chino injertado también yo he visto en las ferias del agricultor personas yo ni entro en discusión ni voy a cuestionar a un señor porque más bien va a salir uno peleado pero por ejemplo que llegan y que dicen arbolito de guayaba injertada y uno se queda viendo mire cualquier árbol que esté injertado cualquier árbol que esté injertado va a tener una cita en el tronco en la parte de abajo eso es un hecho esa cicatriz ese corte que se hizo por hendidura o por té invertida esa cicatriz va a quedar de por vida aunque llegue a ser un árbol de 20 años entonces llegan y tiran una semillilla de guayaba y la venden como guayaba injertada y no sé qué y dentro de 5 años cuando esa guayaba empezó a producir y era guayaba criolla aquí en Reclamarlin entonces de ahí lo importante también de saber a quién engaños hay mucho engaño el corte de rosa es similar al que se le podría hacer a la planta de raboesoro el corte aquí se referirá con el corte de la rosa para sacar estacas debe ser si es para sacar estacas si es muy similar son aproximadamente estacas de 20 centímetros si es el mismo que estamos pensando es muy 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 pegado Jorge Angulo tiene dos preguntas la primera tengo rosa macho rosa hembra para el patrón se puede usar los dos tipos de sexo para el injerto sin distinción yo tengo 10 Julio Iglesias y 10 Príncipe Negro quisiera ver si puedo practicar en ambos tipos ese injerto o mejor practicar en el macho si es así que se puede que se puede ay en Dios yo oí mis lecturas si es así que se puede el injerto me imagino que es si se puede hacer el injerto si correcto puedes perfectamente injertar Don Jorge el Príncipe Negro a la Julio Iglesias y de la Julio Iglesias al Príncipe Negro perfectamente sin ningún problema yo le voy a hacer bien franco yo no sé qué tipo de flor pero yo le voy a averiguar con lo de las flores machos y flores hembras yo no sé si en las rosas hay flores machos y flores hembras eso no sé lo he hecho aprovechando la pregunta de Don Jorge en las plantas hay plantas que tiran flores machos hay plantas que tiran flores hembras hay plantas que tiran flores hermoditas y hay plantas que tiran son de hoy tiran de un lado flores masculinas y de otro lado flores femeninas o pis ustedes ven una planta de maíz arriba están las flores masculinas y abajo lo que va a llegar a ser el elote está la flor femenina cada uno de los pelitos eso que conocemos como pelo de maíz es un pistilo y por ese pistilo por cada pistilo entra un gránulo de polen que llega a convertirse en grano entonces pero de las rosas yo no sé si es que hay pero me lo voy a dejar de tarea en ese caso pero con relación a lo de los injertos usted puede injertar de príncipe negro a julio iglesias utilizando en ese caso el julio iglesias como patrón y también puede desutilizar julio iglesias como injerto en el príncipe negro utilizando el príncipe negro como patrón como hablábamos ahora esos son tipos de rosas caras entonces cuando utilizar un injerto y cuando utilizar otro injerto ustedes vieron dos tipos de injerto hendidura y té a un árbol de aguacate difícilmente se le puede hacer un injerto de té invertida ahí se acostumbra a hacer por hendidura a un árbol de limón le podemos utilizar ambos tipos de injerto y a una planta de rosa le podemos utilizar ambos tipos de injerto ¿qué se recomienda en una rosa cara? de ahí utilizar té invertida porque lo que vas a utilizar es solo una yemita mientras que se utiliza una púa en la púa pueden ir cuatro o cinco yemas cuatro o cinco yemas que puedes hacer vos magia con las con las demás yemas ¿verdad? es una cuestión ya de costo y este que es un esqueje se puede sembrar en un sustrato de carbón el esqueje para que me entiendan los demás compañeros que no sepan qué es un esqueje un esqueje viene siendo una estaca pero de una planta que no es tan leñosa ¿verdad? podemos estar hablando de esquejes de China por ejemplo ¿verdad? entonces primero para que me ubiquen qué es para que se ubiquen qué es un esqueje ¿verdad? esa planta que se utiliza mucho en para las personas diabéticas que le llaman de insulina ¿verdad? que son entonces cortan las ramitas esos son esquejes normalmente ramitas de aproximadamente unos ocho diez centímetros y respondí al compañero la pregunta sí pero sí el carbón es un excelente sustrato no solamente para esquejes sino también las estacas para hacer germinas semillas para un montón de cosas ¿verdad? ¿se puede hacer un injerto en un árbol nuevo? o sea de menos de dos años de vida de menos de un año de vida sí claro que sí por supuesto compañero compañera normalmente los injertos que se hacen en los viveros de hecho son en árboles nuevos lo que se hace es por ejemplo un vivero comercial y que usted pasó hay un faltante de mano de obra de injertadores como ustedes no tienen idea amigos míos que tienen viveros allá en la zona de los santos y allá porque es que ser injertador usted necesita desarrollar manos de él y hay viveros comerciales de Costa Rica que exportan 20 mil árboles de aguacate por cada 15 días imagínese mano de obra y casi nadie sabe injertar en este tipo de injertos normalmente dijimos que el injerto está conformado la parte donante y la parte que recibe que es el patrón entonces lo que se hace es sembrar una semilla de un árbol que ya se ha probado que resiste enfermedades de raíz que resiste sequías que resiste inundaciones etcétera etcétera entonces se siembran esas semillas en grandes grandes y más o menos como a los 6 meses cuando el arbolito tiene unos 20 centímetros llega y de una vez con las tijeras que ustedes ahora vieron en el caso que sea todos los arbolitos que así le llaman capar que es cortar toda la corteza los dejan les hacen la hendidura y ahí viene la todos esos árboles son como de 6 meses aproximadamente ok un árbol de aguacate ya injertado considera que se puede quedar en un en una maceta grande en un lugar con poco espacio verde o debería de ser en suelo directamente un árbol de aguacate si se puede y últimamente está muy lo he visto mucho en internet que están pregonando ahí cursos de sembrar árboles en maceta el primer requisito cuando se va a sembrar un árbol debe preguntar el porte del árbol sea de aguacate sea de limón sea de los ahora hay unos hay unos arbolitos de limón que no me recuerdo la variedad pero que lo que crecen son como metro ochenta dos metros aproximadamente y hay árboles de aguacate que también no son tan pequeños pero también son de porte pequeño entonces cuando vamos a sembrar un árbol en maceta si tiene que hacer ese árbol de porte pequeño o no porque si es deporte grande el árbol se va a estresar ya entonces ahí lo más conveniente es aplicar no es propiamente bonsai pero si comienzan a aplicarle una serie de técnicas a ese árbol desde que es chiquitito para que no se desarrolle mucho pero si se puede si se puede pero vuelvo a lo mismo tiene que ser deporte pequeño si me regalan un tallo de rosa para sembrarlo como lo puedo trasladar hasta la casa ok vamos a dar una puga en caso que lo vaya a injertar normalmente vamos a utilizar ya que está bueno este de carambola que no lo utilicen para nada y aquí está aquí está uno de rosa normalmente si ustedes van a trasladar una púa cuando la pieza es grande se llama vareta ya entonces de una vareta se puede sacar tres púas o puede sacar un montón de yemas porque ya ustedes saben cómo es eso entonces y esto es una vareta y la tengo que trasladar voy a hablar de vareta y voy a hablar de estaca o si fuera una estaca como esta que voy a utilizar como estaca la mejor forma de trasladarla obviamente primero es podarle las hojas ¿por qué? porque las hojas aquí no me están haciendo ninguna función no me están haciendo fotosíntesis no me están haciendo nada y todo lo contrario lo que van a producirle es una deshidratación muy grande a esta estaca o en caso que fuera la vareta la vamos a envolver en papel periódico húmedo tiene que estar húmedo la metemos en una bolsa plástica y la bolsa plástica la amarramos si el traslado es de más de un día entonces es conveniente en una hielera con hielo que el hielo no toque directamente la estaca ¿ya? sino para que le dé un ambiente de frescura pero si es un traslado donde el mismo día llega a sembrarla etcétera ¿qué le digo yo? se la regala el muchacho que tiene ahí Julio Iglesias y le quiere regalar eso y usted vive a la media hora pues simple y sencillamente lo envuelve en papel húmedo lo echa en una bolsita plástica ¿ya? cierra para que se crée ahí un ambiente húmedo meramente y llegue a su casa y lo siembra en un día no le va a pasar absolutamente nada tengo un árbol injertado y le salió el injerto y el patrón ¿se pueden dejar los dos? se puede dejar los dos con uno que lo deje por cuestiones estéticas que usted sepa de qué era el patrón ¿ya? entonces el patrón le va a producir de aguacate creo que es que me dijo de la rama que le sale del patrón le va a producir obviamente los aguacates que eran originalmente de ese arbolito y del injerto fue lo que se acertaba entonces pues no deja de ser una cuestión bonita para tenerlo ahí en caso que sean de buena calidad ambos pero normalmente con excepción normalmente los árboles en los viveros en los viveros comerciales que se utilizan para patrón son árboles que ya se han probado sobre todo como hablábamos aprecian raíces fuertes raíces resistentes a enfermedades resistentes a sequías que resistan inundaciones normalmente y en lo que menos se busca es que den una producción bonita entonces normalmente los patrones producen árboles que desde un punto de vista comercial no 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 entonces hay gente que no no lo deja porque ya saben que lo que le va a producir es algo de mala calidad ok ¿dónde se podría conseguir una rosa príncipe negro? en la zona de Llano Grande está cerquita de aquí son cartagos están cerca de nosotros los los del cantón de la Unión ahí hay muchos viveros donde usted puede conseguir me puede mandar a mí un un ¿cómo se llama? un whatsapp en unos 15 días a ver si ya yo tengo porque aquí vamos a a a distribuir rosas también a un viverito que estamos montando entonces tal vez por ahí le podamos ayudar si no en una de las salidas suyas a a Llano Grande Tierra Blanca todos esos sectores ahí hay muchos viveros donde puede conseguir estamos don Henry ya no hay más bueno nada más a modo de de comercial volver a repetir que el video del primer taller va a estar en el canal de YouTube de la Unidad Ambiental de la Municipalidad de la Unión y este video también está siendo grabado y lo estaremos subiendo también en ese mismo canal perfecto por parte mía darles un agradecimiento a todos ustedes 57 participantes terminaron y aguantaron uno entiende no son charlas ¿cómo se llama? fáciles más por la hora ¿verdad? aguantar dos horas y media de esto pero estas cositas este esfuerzo que hace la Municipalidad del Cantón de la Unión son cosas que a los que nos gusta jardinería bien vale el esfuerzo quedarnos aquí algo que aprendan y como dije en un inicio uno la mayor es una persona mire ya yo así es que agradecerles a ustedes por levantar dos horas y media la colaboración la representación que tiene que es la representante del Cantón de la Unión Municipalidad del Cantón de la Unión María Fernanda mi asocia que también está ahí ayudándonos y nos estaríamos viendo en el próximo módulo que sería ya cómo vamos a cuidar la criatura que era lo que les decía aprender a hacer insecticidas funicidas herbicidas estos sellantes que son muy buenos doña Gloria ahí les estará comunicando cuando será el siguiente módulo a todos muchas gracias y ya agradezco a todos realmente por quedarse viendo la presentación realmente por quedarse viendo la presentación y pues nada espero les haya gustado y espero que les haya tanta pasión en el próximo taller y en varios cursos muchas gracias a don Henry y Fernanda por esta colaboración y nos vemos entonces en el siguiente módulo muchas gracias 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 gracias